Vamos, vamos a empezar en el 105.1, voy a hablar de OPPO, OPPO Maris, que siempre hace su... ¿Dice solo, no? Véalo bien, véalo bien, siempre le digo, OPPO es más feo que ver combate en Twill Day. Hoy estamos disfrutando, pasando la vida, y gracias por venir a acompañarnos a celebrar este día, está ahí, muy claro para nosotros, y que no todo el mundo nos lo celebra. Estamos unidos, el gran amigo musical nos habla de suerte una vez más, artistas de diferentes géneros, pasándola muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos por estas palabras que nos ha seguido siempre por todo, un amigo, un colega, una gran persona, una persona que tengo más de 30 años, que me sentí en el aldo, y ahora te voy a hablar de Alex, y ahora te voy a hablar con todos todos, con toda la gente que está, y ahora entiendo a todos, con 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 todos. Disculpenme un buen momento en este momento que existe en el mundo. Muy contento de celebrar el día de la artista nacional, son de amigos y conegas. Y qué bonito este momento, este convivio conmigo, donde se fue uno, donde se fue uno, donde se fue una de las marinas, pero no para que se pudiera hacer más, pero es un agradecimiento. Por ejemplo, esta es la especial, y toda la gente feliz del mundo, y nos estamos en la ciudad, y nos estamos en la ciudad. ¡Todo bien! ¡Se va a ir bien! ¡Vamos a los familiares que salgan, hagan los que se ven! Muy bien, Alex. Vamos a seguir por acá. Otra vez, otra vez. Acaba de llevarse la mesa. ¡Eso no es todo de nada!